¿Cuáles son las características fundamentales? ¿Cuáles son las características fundamentales? ¿Cuáles son las características fundamentales? El primero, problemas financieros. La gran mayoría de personas que trabajan en una empresa, 7 de cada 10, 8 de cada 10, presentan enormes desafíos financieros. Es decir, nadie les ha enseñado cómo crear, cómo atesorar y cómo multiplicar su riqueza económica. Y por eso es que muchas veces viven temerosos, por ejemplo, de perder su empleo y tienen que soportar a veces un empleo que ni siquiera les gusta. Número dos, problemas familiares. Hay un principio que dice feliz en el hogar, feliz en el trabajo. Una persona que no tiene su núcleo central de afectos estable es muy difícil realmente que pueda producir bien. Y finalmente, otro desafío que veo es el tema de la comunicación. Por alguna razón, cuando uno hace incluso un estudio, y ese es un estudio real que hemos hecho a nivel nacional, el 25% de las personas en líneas generales, más o menos 20, 25%, nunca ha sentido que no han sido comprendidos de niños ni adolescentes. Entonces, cuando uno hace ese tipo de estudio de campo, se da cuenta que la gran mayoría de personas no ha sido escuchado por su papá o su mamá. Entonces, si no ha sido escuchado, es muy difícil realmente que también él escuche. Número uno, no conozco a ningún líder que no sea apasionado. No tiene que ser apasionado, porque un líder tiene que encender la mente y el corazón de otra gente. Número dos, tiene que tener habilidades de persuasión, tiene que tener habilidades de comunicación. Es lo que nosotros llamamos en supera las tres P's. Pasión, número uno. Dos, persuasión. Entonces, número uno, pasión. Número dos, persuasión. Y número tres, propósito. Yo creo que esa es la variable que distingue a un líder de otro. Porque hay líderes que tienen ideales y líderes que tienen intereses. El líder que tiene ideales tiene un propósito superior. Pero el líder que tiene solo intereses propios tiene un propósito inferior.